Bienvenidos a mi cocina Hoy vamos a preparar una rica torta de papa Los ingredientes que vamos a utilizar son 8 papas medianas Esto va de acuerdo al molde que cada quien tenga Lo pueden hacer en molde cuadrado, redondo, en refractaria Como ustedes quieran, va al horno Yo utilicé 8 papas medianas Papa negra o papa capira La papa que quieran pero que sea durita de cocer, no la criolla 200 gramos de queso en lonchas 150 gramos de tocineta o bacon Como lo conozcan en láminas 100 gramos de bacon en trocitos 100 gramos de queso rallado El queso es el de su preferencia Yo estoy usando parmesano Sal y pimienta al gusto Empezamos con la preparación Cocinamos las papas en agua con sal Las pueden cocinar enteras y luego partirlas en rodajas Yo en este caso la hice en rodaja Quien quiera la puede hacer en puré También se vale Se ponen en el fondo de la refractaria Les cuento, la refractaria la engrasé con mantequilla Puede ser con aceite del que estén usando en su cocina Entonces, en el fondo de la refractaria Se pone una capa de papas Les ponemos sal y pimienta Luego ponemos una capa de bacon O de tocineta Que quede bien cubiertas las papas Luego ponemos una capa de lonchitas de queso Luego continuamos con una capa de papa Les ponemos sal y pimienta Pero recuerden que la sal y la pimienta es al gusto de ustedes Una capa de bacon en trocitos Luego una capa de queso rallado El bacon en trocitos que quede bien tupidito Y lo mismo el queso rallado Lo metemos al horno a 180 grados centígrados Por 25 minutos O hasta que ustedes vean que ya está dorado Y tiene la capa en costra Esto depende del horno En el mío se demoró 25 minutos Por eso les digo, tienen que estar pendientes Tienen que estar al cuidado Como ven, es una receta súper fácil Muy rica, muy rica Yo sé que les va a gustar Buen provecho Hasta la próxima Y gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!